Trabajo mucho la palabra Digo, porque hay muchas maneras de escribir Más alto el... ¿Sí? A ver... Soy... Soy músico Y bueno, a ver, escribo también Pero... Mejor mesa grande Este... Voy a tocar dos canciones Y voy a leer una parte de un Cuento, porque tampoco escribo Poesía, sino prosa Y no hacerlo tan largo El sol alumbra sus costras De piedra, sus almas De gas, nadie Pregunta por ellos No desaparecieron No se los llevaron, no se hicieron Tecronio, ni lágrima Ni efigie, ni juguete Para los niños Los dinosaurios no desaparecieron Ni los que comen hierbas Ni los predadores carnívoros Ni los que estiran sus cuellos Para alcanzar los frutos Altos de los árboles No se los tragó la tierra No supundieron por el estrellamiento De un gran meteorito No los tapó las cenizas No se quedaron sin luz Los dinosaurios No desaparecieron No desaparecieron Nadie les cruzó el dominio de la tierra Nadie los mandó a un museo de ciencias naturales Nadie hizo gelatina de sus huesos Nadie adulteró sus partidas de nacimiento Ni negó a sus padres Ni andan por ahí buscando Sus restos entre el olvido Los dinosaurios No desaparecieron Están con nosotros A nuestro lado Caminan de juntos Gritan Respiran Hacen fuego Pasan la noche Van a misa Son la sombra De todo lo que queremos Los dinosaurios no desaparecieron Nadie interpuso Nadie a corros Nadie se vio en la necesidad De pegar sus fotos en las paredes Caminan por los bosques Son parte de un paisaje desilusionado Andan a los gruñeros Por ahí goziferando Algo habrán hecho Los dinosaurios No desaparecieron Tienen la supervivencia Desguardo Siempre vuelven No desaparecieron Sobre el combustible De su propia historia Pero abusan De una naturaleza Que no le Pocas a los adoptos Estúpidas palomas Pintando asfalto a hervidos En una ciudad Mártida de lo agrotóxico Qué muro Qué alumbrado Tranjera fortificada De ganado Barnecido Y los bancos Asegurados por el Estado Susiles bendecidos Para cazar utopía Esas cositas rojas Que levantan vuelos Como pradistas Escarcha de mañana Sequía de carne La producción Nunca es óptima La paga nunca es justa Descorto en pulchería Asado entre pasticales La plenada triste de cebolla Que no sepa lo que pasa Ni lo que ocurre Por los medios Pían las palomas Unas villas vendidas A los más bellos Cuervos Un puerto natural Ahogado Desaparecido La meritocracia O la picana Las mejores tierras Para cultivar Y cerroles Fertilizados Por bastones largos Guitarras Intentando recordar La matanza en Bacena Una semana trágica Que se volvió décadas Festejamos centenario Y aseguramos Que la caída de un muro Es buena Para matar ideologías extranjeras Pero no Para el ingreso De los migrantes Náufrago De arrabales Del tango al rojo De las guayadas A la reforma agraria El banderón Sinónimo De pulmones gastados Precarizados Ahogados En gritos En gritos solidificados Letras Que condecoran Con cárcel O con fosas En las dos Nos bancamos Al que aguantan aferrados Como parásicos Y luego A los entardos Que entre relincho Y flechas Luchan contra la Ávara y la inflexión Intentando bajar A los huiles de barro Que ladran el ario Inciden Dos medios No siempre hacen Un entrego Uno más uno No es Igual a dos Dos separados No es lo mismo Que dos muy juntos Muchos unidos En Neverland O que te rodeen Vivitos de cara mala Ellos saben llegar A tu carne tiernita Ellos ya te vieron Ya están ahí Justo a tu sagrado egoísmo En ese lugar Que vos crees Que nadie llega Pero acá Donde la armada Enfrentado En los tiempos Al impulsar rojo A lo digno A las manos grandes Porque mis alegrías Y mis amores Siempre fueron Y serán Perolistas ¡Bravo! Siempre participativo Siempre con el otro Y creo que En un momento como este También es algo Algo que andamos necesitando El sábado pasado Muchos de nosotros Estuvimos en el festival Internacional de Poesía El Parque Estás De Luis Lucci Y ahí se anduvo diciendo Y muy sabiamente Me parece Entre muchas otras cosas Que nos cuestionábamos Como toda esta empresaria En este rato Que estuvimos festejando El blog Uno de los chicos Uno de los chicos dijo Que Posiblemente Con toda mi alma Con el cuerpo destrozado De rellenar las piñas Aguanto la respiración Para no exhalarte Para no escupirte En mi próxima oración Y por esa insensatez Melancólica De conservarte Nos pudrimos juntos Como ratas con hambre Que se devoran entre sí Me duele la mandíbula De masticarte Y sonreírte a la fuerza Para que no nos soltemos Abrazados De odio Nos toleramos Todavía Como peor nos sale Y cada mañana Que me despierto Pero vos dormís Hago una valija enclenque Que no quiere Que no sabe Que no puede Doblar las piñas Gracias Se llama Puente 2 Silba el viento Silba el viento Buscando su camino El cruce de rutas Los desvía Y lo conmueve Silba el viento Y lleva consigo El silencio de muerte Pisoqueado Por miles de ruedas Danza el humo Del asado Sobre las ruinas De lo que fueron Oscuro propio Un cartel Improvisado En madera ofrece Despreocupado Yori Basi Y Chinchupado Los autos detienen Su andar Desordenado Suben una cuesta Que le venía impedir el paso Y estacionan Sobre vuestras coloridas Al lado del restaurante Improvisado Otras letras En cemento Fija su presencia En la historia Memoria Verdad Justicia El resumio Con sus heridas abiertas Es testigo De una comunidad Que primero lo ocultó Y que ahora Prefiere olvidar En un panel El padecimiento De miles Que han sido convertidos en éxitos Silvan bien Con estas rutas Y gritan sus muertos De rojo de las malas Que sigan